Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva guía para Kolei, la promesa en flor. Nuevo y primer personaje 4 estrellas Dendro de Genshin Impact para la nueva versión 3.0. Kolei ha venido con todos los poderes, ya que es un personaje totalmente gratis. Se cree por la introducción a un nuevo elemento, el cual es el Dendro. El Traveler no cuenta. Además, ¿qué pasará al banner permanente? Al igual que su maestro, Tignari. En el caso de Kolei, será cuando se vaya el banner de esta primera parte y no hasta la 3.1. Y en el caso de Tignari, cuando se vayan los banners de Ganju y Kokomi y se acabe la versión 3.0. Todos tendremos a Kolei, al menos a C-0, así que no hay necesidad de tirar en este banner promocional si no te apetece. Pero sí es cierto que las dupes que conseguimos la irán mejorando más y más. Una maestría compartida, un daño constante en su elemental, entre otros beneficios que iremos viendo más adelante. En esta guía veremos cómo armar a Kolei, analizaremos cómo funcionan sus talentos o habilidades de combate junto a sus pasivas. Sus mejores armas junto a una tier list, mejores artefactos junto a un consejo en sub-stats. Además de recomendar una recarga de energía y maestría elemental óptima. Porque sí, ella necesita una recarga de energía bastante decente. Entenderemos cómo funcionan sus constelaciones, abreviándolas de la mejor manera. Armaremos varios equipos o composiciones y los llevaremos al Abismo 12 para completarlo con 36 estrellas. Si deseas ver algún específico de tu Kolei, como su mejor arma o set de artefactos, e incluso deseas ver el show que es del Abismo 12, puedes ir avanzando el video con la cronología o capítulos que tendrás en la descripción del video. O la misma herramienta que nos brinda YouTube en la barrita de progreso del video. Pero les hago una recomendación como en la guía de Tignari, que se las dejaré en un enlace en la esquina superior derecha. Y es que vean el video completo, porque toda la información que estudiamos para esta guía está bien estructurada. En un video en el que se tarda de 8 a 12 horas para terminarlo sin parar. Sé que no les va a defraudar esta guía de personaje. Además, les recuerdo que hago streams diariamente de Genshin of Fantasy. Soy R59, así que algo sé sobre el juego. No todo, por supuesto. Así que estás cordialmente invitado a dejar tu follow si quieres pasarte un buen rato por allá. Espero que disfruten del video. Ya saben que cualquier duda o comentario será más que bienvenido en la caja de comentarios. No siendo más, comencemos. Kolei es un personaje que se basa en la aplicación de daño Dendro por medio de su habilidad elemental y definitiva. Con una buena build y armas, será una excelente batería para los demás personajes Dendro como Tignari. Y con las constelaciones necesarias, podrás ayudar a tu equipo en composiciones específicas. Su gameplay se basa en las rotaciones rápidas con el Boomerang y su Ultimate. Ellas habilitan las reacciones elementales más importantes de Dendro, las cuales son sobreflarecimiento, intensificados y crepitar, dependiendo de qué equipo decidas llevarle, por supuesto. Su estilo de juego encaja con el de un sub-DPS cual sería un Shinkyu o Yelan, pero con una temática diferente, ya que las reacciones Dendro nos cambian todo lo que conocemos sobre el juego. E incluso sabiendo que los anemos, por ejemplo, no pueden bajar resistencias Dendro, debemos adaptarnos en base a esa primicia. Vamos a enfocarnos principalmente en los equipos de florecimientos, sobreflorecimientos, intensificados y propagaciones. Ya que allí, al igual que con el viajero, le sacaremos el mayor provecho al elemento Dendro y Electro. No cerraremos otras opciones de equipos, tan solo nos enfocaremos en estas reacciones para hacer la guía más tranquila. Como bien mencionamos al principio, este es un personaje sub-DPS, así que no nos enfocaremos tanto en los ataques normales, pero sin embargo los vamos a abordar para entender cómo funciona. Su ataque normal, Elogio de la arquera, dispara 4 flechas consecutivas en forma de daño físico. En forma de ataques cargados, imbuiremos nuestra flecha al elemento Dendro para que al soltarla, inflijamos daño Dendro. No tenemos nada importante que remarcar de esta habilidad, así que lo recomendable es dejar este talento a nivel 1. Su primer talento de combate, Caricia de las Flores, hace que Kolei lance hacia adelante un Boomerang Foliáceo, el cual inflige un golpe de daño Dendro contra objetivos que colisionan. Luego de haberlo lanzado, el Boomerang regresará, infligiendo otro golpe de daño Dendro. Un pequeño dato de esta habilidad es que al hacer dos ataques diferentes, este ataque no se ve afectado por el ICD del juego, así que con solo un uso de ella podrás crear dos reacciones independientes, donde una, por ejemplo, en este clip fue de catalización, y al volver hizo una propagación. La reacción puede variar, aunque eso depende del elemento que se aplique primero, más no por culpa del ICD. Esta habilidad mejora con un talento pasivo y una constelación. Su segundo talento de combate y definitiva, Secreto Miau Bravilloso, lanzará un muñeco Koleambar, el cual explota para infligir daño Dendro en el área de efecto y crear un área de explosiones Dendro. Dentro de ella, Koleambar saltará continuamente haciendo daño Dendro en el área de efecto. Este daño dura 6 segundos con posibilidades de aumento por medio de su segundo talento pasivo y su tiempo de enfriamiento es de 15 segundos, con un costo de energía elemental de 60. Este talento es el más importante de ella. Todo nuestro gameplay gira en torno a su ulti, así que esta, junto con la habilidad elemental, será nuestra mayor prioridad a subir en cuanto a talento se refiere. He de agregar que aunque mires que hace varios ataques con su ulti, la verdad es que los ataques Dendro que sí hacen reacciones son solo 3. Con esto en mente, guarden esta frase para entender su segundo talento pasivo más adelante. Su primer talento pasivo, Retorno Foliáceo, nos dice que si algún personaje causa una reacción de quemadura, aceleración, intensificación, propagación, florecimiento, sobreflorecimiento, crepitar, todas las reacciones Dendro básicamente, antes de que el boomerang regrese, Kolei obtendrá un estado llamado germinación, el cual inflige daño Dendro continuo contra los enemigos cercanos en una cantidad equivalente al 40% del ataque de Kolei durante 3 segundos. Aunque el talento se mire bien, no nos dejemos engañar, ya que si queremos sacarle todo el provecho a Kolei, debemos llevarle sí o sí con personajes que vayan cuerpo a cuerpo, como un Diluc, Jutao, Razor o cosas así. Pero solo es si queremos usar ese talento pasivo, así que podemos ignorarlo y jugarlo en un equipo a distancia sin que pegue ese daño adicional. Como observación final, este daño al considerarse habilidad elemental, hará que un arma viable y muy buena para ella sea el arco del sacrificio. Entraremos en más detalle en la sección de armas para el personaje. Su segundo talento, Quietud del Bosque, prolonga la duración del muñeco Kolei Ambar en un segundo por cada reacción elemental Dendro que surja dentro del área de efecto de la ulti, secreto mía bravilloso. Solo puede prolongarse un máximo de 3 veces de esta manera, para un total de 9 segundos. ¿Recuerdan que en la descripción que dice de la ulti de Kolei dije que solo puede hacer 3 reacciones elementales? Pues bien, ese es justo el tiempo máximo que se puede adicionar a la ulti. El primer golpe del gatito que genera reacciones es cuando lo lanzas, así que este golpe no cuenta para adicionar tiempo a su ultime. Entonces, debes guardar el boomerang para que el doble ataque que hace con este se adicione al tiempo de la ulti. Bien, puedes empezar con la habilidad elemental y luego la ulti o viceversa. E incluso la pasiva de germinación le ayuda a generar otra reacción elemental para que prolongue ese segundo que te hace falta. Antes de empezar con las armas, como siempre hacemos en las guías de personajes, empezaremos con los artefactos. Ya que debo hacer una explicación que es muy importante y que siempre la haré para referirnos a los sub-DPS en general. Al ser un personaje que depende de la ulti, como cualquier sub-DPS, necesitamos o bien tener un arma con recarga de energía en sub-stats o directamente un reloj de recarga de energía si no tienes un arma con ese sub-stat en específico para compensarlo. Una vez hecha esta aclaración, seguimos con los artefactos. Aunque nuestros equipos sean muy diferentes en reacciones elementales, en el hecho de que yo lleve sobreflarecimientos porque es la reacción que más me gusta, pero puede que a ustedes no les guste esta y prefieran llevarle a aceleraciones o intensificados. Sin importar qué set de lijas, el set que le viene perfecto es Recuerdos del Bosque por 4. Porque para cualquier tipo de reacción elemental Dendro, este set es el mejor. Y no necesariamente tienes que ir con otros personajes Dendro para que valga la pena llevarle con este set. Porque este conjunto hace mucho más que darnos bono Dendro de un 15% en set de dos piezas. Sin importar en qué equipo se lleve, Recuerdos del Bosque nos ayudó a reducir resistencias elementales Dendro en un 30% tras golpear, y ojo que esto también es muy importante, con una habilidad elemental o definitiva. Es decir que la pasiva germinación de la caricia de las flores puede activar la pasiva de este set. Ya saben, esta pasiva cuenta como daño de habilidad elemental. Sueños Aureus es un set que le sigue igual de cerca al anterior. La maestría elemental y el bono de ataque que nos brinda el set por 2 y por 4 potenciará directamente nuestras habilidades y las reacciones que genera con su aplicación Dendro. El único problema de los anteriores sets es farmear todo de nuevo, aunque con los nuevos relicarios no sale demasiado rentable, ya que lo que salga malo lo conviertes y armas otro personaje. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Estando también los es... ¡Les dije o no! Pero como debes farmear sus talentos y los jefes, es casi imposible optimizar la resina. Para aquellos que no desean complicarse la vida o simplemente quieren salir de ella rápido, una de las tantas posibles opciones es Emblema del Destino, que a bono por 2 nos da 20% de recarga de energía, que le viene bastante bien. Además de que en bono por 4 potencia el daño de su ulti en base a la recarga total del personaje que lleve este conjunto. En este caso, Kolei. Si nos falta recarga de energía, estos artefactos nos ayudarán, incluso de forma pasiva con sub-stats sumado al bono por 2. Por lo general, un jugador de Genshin Impact experimentado puede llegar a tener de entre 4 a 8 conjuntos completos de este set, así que no supondrá un problema para ellos el poder armarla con Emblema. Ritual Antiguo a la Nobleza puede ser una opción a considerar en un bono por 4. 20% de ataque a toda la parte y más un daño adicional a la ultimate es algo seguro para ella, que siempre funcionó y siempre funcionará. Además de que están en los relicarios. Instructor también funciona. Kolei, al ser Dendro, hace reacciones a diestra y siniestra. Entonces ayudarás bastante a la parte con esos 120 puntos de maestría con bono por 4, más la maestría de 80 puntos en bono por 2 para su propia Kolei. Pero con este set, te ves en obligación de llevarle con un arma en sub-stats de recarga de energía, y ya tú decides por eso. Para los stats y sub-stats de los artefactos, buscaremos cosas diferentes dependiendo del arma que le llevemos y el set de artefactos. Pero por lo general, se le debe llevar con un casco o tiara de críticos, probabilidad o daño, y un cáliz de bono dentro. En el caso de que no tengamos, usaremos uno de ataque porcentual o maestría elemental, el que esté mejor en sub-stats, y un reloj o arena de ataque porcentual o recarga de energía, vuelvo a repetir, dependiendo del sub-stat del arma. Para sub-stats, intentaremos buscar los típicos stats críticos, probabilidad y daño, recarga de energía, maestría elemental y ataque porcentual. Los stats planos como vida, ataque y defensa porcentual, y plana, los evitaremos. En variantes a stats de artefactos, no recomiendo que le lleven a full maestría elemental, ya que, como indiqué, Koli exagera en el ICD, entonces no pegarás los golpes suficientes para crear las reacciones elementales, y así, escalar como se debe la maestría alta que tendrás. Ahora hablemos de lo más importante de cualquier sub-DPS, dependiendo de sus ultis, la recarga de energía. Este stat depende directamente de los equipos que le lleves, porque no es lo mismo llevarla en un equipo donde hay dos dendros, incluyéndola a ella, a uno donde está solita. Además de que si tienes masterizada el arte de las rotaciones efectivas, no deberías quedarte sin ulti aun cuando esté super bajita su recarga. E incluso puede variar cuando llevas un equipo en donde ella lleva arco del sacrificio y otra persona lleva un arma de la línea de Favonius, pero por lo general, una recarga promedio que oscile entre los 160 a 200% sería lo ideal. Para clasificar sus mejores armas, nos basaremos en aquellas que encajen en el rol de sub-DPS free-to-play. Esto no quiere decir que las armas DPS de 5 estrellas estarán fuera de la Tierlys, simplemente las pondremos arriba del todo por el hecho de que son perfectas para ellas, tan perfectas que son promocionales, así que buena suerte consiguiéndolas. Pero aún así, empezaremos hablando de ellas. La primera y más destacable sería la Estrella Invernal, uno de los arcos más polivalentes del juego y más para las sub-DPS. Este nos aumenta el daño a la habilidad elemental y definitiva en un 12%, además de conseguir ataque porcentual desde un 10 hasta un 48% durante 12 segundos, al golpear a un enemigo por medio de un ataque básico cargado, una elemental o definitiva. El problema sería conseguir estas dos cargas dependientes de los ataques básicos. Perderemos un poquito de tiempo haciéndolo, pero valdrá totalmente la pena. Le seguiría de cerca con simulacra, 88.2 de daño crítico, sumado a un daño adicional de un 20% cuando está cerca un enemigo. La ventaja de esta arma, y por lo cual es tan buena para cualquier usuario de arco, hasta para una diona la verga, es que puedes conseguir este buffo aún fuera del campo de batalla. De hecho, estoy en duda si es mejor arco polar o acuasimulacra. Tú dime qué piensas en los comentarios. Y de últimas, pero no menos importante, una de las mejores y más seguras que puedes usar en cualquier arquero es mi querida elegida delfín, la cual nos indica, en esta gran cantidad de texto, que una vez que golpeas a un enemigo con una habilidad elemental o definitiva, conseguirás una carga o talismán. Con cuatro de ellos, activarás la pasiva del arma, que nos proporciona 100 puntos de maestría elemental y un 20% de ataque a toda la party durante 12 segundos. Eso es un potenciamiento bastante grande que será aprovechado por todos. Y si vemos, el subestad del arma es la recarga de energía, justo lo que andamos buscando en nuestra coley. Entonces, con esta arma, ya podremos colocarle nosotros un reloj de ataque porcentual, cosa que no podemos hacer con los otros arcos 5 estrellas. Los demás arcos como agitador de relámpago, alas celestiales, senda de la cazadora y arco de amos también le viene bien. Tan solo asegúrate de nivelar sus stats críticos con la tiara. Antes de abordar las mejores armas 4 estrellas, quisiera hacerles una pregunta. ¿Recuerdan que en los análisis de los talentos, les dije que su primera pasiva era considerada como un daño de habilidad elemental? Pues bien, suena un poco obvio, pero el talento del boomerang golpea tantas veces que no llevarle con un arco al sacrificio es una locura. Esta arma nos proporciona una recarga baja del 30%, pero al poder reactivar su elemental al golpear al enemigo con ella, hace que genere el doble de partículas. Este efecto sucederá una vez cada 30 segundos. Aunque puedas activar esta arma aun cuando está a rango 1, la idea es que este arco tenga un refinamiento mayor al 3, para que al momento que se reinice el elemental, luego de 22 segundos, pueda volver a activar esta pasiva en lugar de 30. Para nuestro segundo arco, es igual o mejor Favonius. Todo depende de cuánta recarga le haga falta a otros personajes, no a tu colegio. Porque solo con ese arco te posicionarás con un 161% de recarga de energía y con eso ya vas de sobre. Así que colocarle esta arma es para hacer el rol de batería para tu DPS principal o healer. Tirar tu elemental y cambiar será todo lo que harás con ella. Para otros casos en los que desees llevarle un poco más de sub DPS ofensivo, podrás optar por otras clases de arcos que te generen daño adicional a todo tu kit de talentos de combate. Como puede ser el caso del último acorde, que potencia nuestra habilidad elemental y definitiva hasta en un 48%. Cazador del Callejón, la cual nos da el doble ataque en stats, además de incrementar el daño de tu colei en un 4% por cada segundo que ya está fuera del campo de combate, hasta en un 40% al cabo de 10 segundos a un refinamiento 5. Si jugaste el evento del encuentro con las flores de viento de la versión 1.4, seguramente tienes esta arma llamada Oda a las flores de viento. Esta arma es muy buena para ella ya que nos da maestría elemental en sub stat, además de mejorar nuestro ataque en un 32% si está refinada al 5. Y para sorpresa de pocos, la verdad, porque esta arma es muy buena, tenemos la nueva arma de la forja, Vas allá del Rey. Esta arma de doble stat de ataque tiene una pasiva que nos brinda 60 puntos de maestría elemental a rango 1 por 12 segundos, además de una pasiva que inflige daño al cambiar de personaje a un solo objetivo de una equivalencia al 100% del ataque del personaje. Sin embargo, para que tengan una guía clara de qué arma es mejor que otra, a continuación tendrán una tier list clasificándolas, donde doble S es el mejor arco, perfecto para ella y su kit de habilidades, hasta llegar a D, la cual serían armas que no deberías colocarle nunca ni aunque un ballena te lo ordene. Aclarar que las armas que aparecen en esta tier list están ahí con refinamientos al 1 para las armas 5 estrellas y refinadas al 5 para las armas 4 estrellas, incluida la del pase de batalla y la de la forja. En cuanto a la tier list, es difícil clasificarlas porque no sabemos si compararlas por daño o por utilidad. Porque si bien es cierto que con arco de amos harás más daño que colocarle favonios o sacrificio, esta arma 5 estrellas no nos proporciona la seguridad de la recarga y su pasiva que sí nos brindan las dos anteriormente mencionadas. Por eso esta tier list estará basada en la utilidad más que en el daño, así que si encuentras tu arma favorita muy abajo, entiende que están organizadas de manera que beneficia a Colei lo más posible. Lo digo más que nada por si te da toque ver que un arma de recarga de energía está por encima de, yo que sé, un agitador de relámpago. Espero que esta imagen les sirva de referencia para saber qué arma usar. Referente a sus constelaciones son bastante sencillas, las resumiremos porque no hay mucho que destacar de ellas. La C1, Patrulla Forestal, nos proporciona la recarga de energía pasiva de un 20% cuando Colei está en tu equipo pero no en combate. Importante para conseguir algo extra mientras haces otras jugadas con los demás personajes. La C2, a través de los bosques, en resumidas cuentas, nos brinda la carga de germinación de su primer talento pasivo sin necesidad de generar una reacción elemental. El cambio de esta constelación es que generar reacciones elementales en base al dendro con su boomerang o con la pasiva que rodea a tu personaje prolonga la duración de esta pasiva hasta en 6 segundos, 3 segundos al pegar con el boomerang y 3 segundos más al crear la reacción. Esto hace que prolongar la duración de su pasiva sea mucho más fácil que tirar la elemental y tener que cambiar a alguien para hacer una reacción elemental. Si quieres ir por una constelación en específico, esta es la indicada. La C3 y C5 aumenta el nivel de la habilidad elemental y definitiva respectivamente. No hay mucho que hablar referente a ellas, todas las constelaciones de los personajes hacen lo mismo. La C4, Obsequio a la Naturaleza, nos indica que el usar secreto meauravilloso, su ultimate, nos da un bono de maestría elemental de 60 puntos durante 12 segundos, sobrepasando a la duración de su ulti. Esta constelación nos ayudará bastante para el daño transformativo de las reacciones finales para cualquiera de los 4 que las generen en el equipo y eso se agradece, así que si puedes, ve por ella. Y finalmente, la C6, Bosque de Flechas, nos dice que al golpear un enemigo con el Boomerang Foliaceo, se crea un Mini Coleambar que inflige daño dendro en un equivalente al 200% del ataque de Colei. Solo se puede crear un Mini Coleambar cada vez que use su elemental Caricia de las Flores. Esta constelación está enfocada al daño adicional por su elemental, por medio de una pequeñita explosión por el Mini Coleambar. Pero nada más que eso, ¿es buena? Sí, debería ser un poco más de daño, pero hasta ahí. Como pueden observar, son adiciones que no le ayudan en mucho. La más destacable la C2 por el estado de germinación constante que puedes aplicar y la C4 para compartir Maestría Elemental que lo es todo en una composición dendro. Mi recomendación es que le saques la C4 y luego la puedes dejar ahí. Una vez hemos abordado todo lo que tiene que ver con Colei, kit de combates, habilidades, builds, armas y demás, seguiremos con los equipos con los que la llevaremos. La versatilidad que nos ofrece al ser un sub-DPS hace que podamos usarla en prácticamente cualquier equipo, desde una composición de explosiones con las reacciones de decrepitar y aceleraciones hasta equipos intensificados y propagaciones. Todo depende de los DPS que tengas en ese momento. En este caso, tenemos un equipo seguro de florecimientos donde Keqing será la protagonista. Aquí verás en muy raras ocasiones una reacción de intensificados o aceleraciones, ya que XingQ y Colei se encargarán de generar semillas de florecimiento, por lo tanto Keqing no podrá hacer esas reacciones fuertes. Pero lo que sí hace son reacciones constantes, aunque no sean críticos. He de aclarar que este no es el mejor equipo de Keqing comparado a sus contrapartes de intensificados y aceleraciones. Digo que no es el mejor de Keqing porque simplemente no va a hacer el daño aumentado de ella de un daño grande en números grandes. Pero, a la larga, en un equipo donde hay reacciones constantes es mucho mejor llevarla de esta manera. Con esto en mente, después de unas cuantas pruebas es más rentable tener daño constante y control de enemigos que daño explosivo sabiendo que se van a ir de las ultis de campo que Colei, Keqing y el Traveler van a tirar. Sin embargo, si estamos contra jefes o enemigos estáticos, este equipo brillará. Sean Lee protegiéndolas y reduciendo defensa Dendro y Electro, Colei y el Traveler aplicando Dendro para las aceleraciones y propagaciones y Keqing destruyendo todo a su paso. Este equipo tiene variantes con Raiden o Yaemiko e incluso reemplazando el Traveler por Fischl ya que ambas hacen daño Electro, pero ya tienen sus propios equipos en los que destacan, entonces no recomiendo que se lleven con ellas. Y finalmente, este equipo es en el que la llevaremos como batería para otros Dendro, en este caso, Tignari. En estos casos, es casi obligatorio llevarle con el set de Recuerdos del Bosque porque lo que intentamos con estos artefactos es bajar la resistencia elemental Dendro para que Tignari haga más daño además de ayudar a Colei, por supuesto. Fischl con su voz hará de support a las reacciones elementales y Kazuha con Verde Esmeralda aumentará el daño de sus Torbellinos además de bajas resistencias a la Princesa del Juicio y proporcionarle bono elemental. Si tienes a Tignari, por lo general, este será tu equipo favorito. El problema de este salta a la vista y es que no tienes manera de curarte a diferencia del primer equipo. Con la broma, Shinki puede curarte con una vida estándar más de 5000 con sus espadas Buja. Pero si dominas el arte de esquivar, estarás bien además de conseguir un daño considerable por parte de todos los DPS que hay en ese equipo. Ahora que sabemos todo sobre Kolei, cómo armarla, mejores artefactos y sets, composiciones y demás, la llevaremos al abismo 12 para despejarlo. Al igual que el mismo problema de Tignari en su guía, Kolei, al ser un personaje nuevo, está muy baja de nivel, 70 para ser exactos, con talentos bajos en 1-6-6. Para el equipo la llevamos, en este caso, en un equipo de flarecimientos base, Kazuha como support a maestra elemental con espada de Favonius, Shinkiu como personaje de utilidad, healer y mitigador de daño con la pasiva de su elemental, Ketchin como DPS principal con reflejo a las tinieblas, en este caso, ella será la que va a crear los sobreflarecimientos e intensificados. Disfruten del gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esto sería todo por la guía de Kolei como vimos en todo el video es un personaje bastante interesante tiene un estilo de juego llamativo el boomerang y su pasiva nos ayudará a activar pasivas de armas y artefactos no nos cerremos a la posibilidad de que ella sea simplemente el perrito faldero de Tignari básicamente como un sub recordemos que este elemento es nuevo tendremos más opciones adentro en las que Kolei destacará como por ejemplo una composición en la que esté ella junto con el viajero por supuesto que era una guía de la viajera adentro pero para ella voy a esperar a que el abismo se reinicie para traer un gameplay diferente a los de las anteriores versiones recordemos que unos cuantos días va a cambiar totalmente el abismo así que para ese momento tendremos un video bastante informativo pero para aquellos que deseen armar a Kolei déjenme felicitarlos somos la resistencia no nos dejemos vencer por el 80% de jugadores que prefieren armar al prot espero que armen muy bien a su Kolei y me lo demuestren en las guías y revisiones que hacemos en Twitch allá los veré muchas gracias por ver este video nos vemos en otra oportunidad